A lo que voy de esto es que eres una persona muy, muy, además de agradecida, eres una persona muy tironera, güey. Iba a decir, pero no estaba bien que lo diga. Siempre ha sido, güey. Sí, la verdad. Sí, compadre, gracias. Mira, me sorprendo, soy bien malo para recordar cosas, bueno, muchas cosas. Pero hace poquito fui a un programa y habló un chavo y comentó que jamás se le va a olvidar. Ajá. Porque yo dije, no, hombre, yo me acuerdo cuando hace muchos años yo empecé con Torrente y trabajábamos en bares. Ajá, claro. Jalamos en uno que se llamaba el Cuatreros allá por Sendero y yo traí un bochito, era el único que tenía carro. Entonces, este, yo traí un, cuando andaba con Ramón Ayala Junior, pues tenía mi carrito acá, una tante con yeta y la lanita, pues tú sabes, jalando. Y lo vendí para comprar un acordeón para que tocara Juan, unas tumbas para Mauri, así, vendí, vendí para poder comprar instrumentos. Y me compró un pinche bochito bien feo, güey. Que mi papá fue y lo compró en paz descanse y venía a Lumbre dibujar adelante. Ajá, la madre. Este güey le pusieron el Dragon Boy. El Dragon Boy, sí, güey. Y me acuerdo que mi papá llegó y le dije, no, pá, ¿cómo que este pinche bochito? Después de que ya andaba tirando aceite, va con Ramón Ayala Junior, músicos de Ramón. Pero ahí nos viéramos todos. Y jamás, Gil, jamás. Yo lo mencioné y digo, y si digo una mentira, yo reto a cualquiera de mis compañeros que me desmienta. Perdón, yo jamás en la noche, dos, tres de la mañana, cuatro, cinco, a la hora que fuera, aunque vieran todos de punta a punta, nunca dejé a ninguno de ellos en la calle. Oye, pues te llevas. Los ibas a dejar a la zona, al menos al área. Pero durmiéndonos, güey. Si tocábamos en un congal en el centro y luego en la noche en otro lugar y luego ya y rematábamos. Y a las cuatro ya bien fundidos. Cada casa de cada uno. Y yo dije en la anécdota, dije, y el último siempre dejaba a Mauri y al baterista, chulo. Vivía en la 21. Yo vivía en la Azteca con mis padres. Iba y lo dejaba y me venía. De lo cansado, en el semáforo de tránsito o más para atrás, en el de López Mateo. Sí. Me quedaba dormido en el rojo, güey. Por Dios, me ponían así el carrito en el neutral. Y me quedaba dormido. No tomado. No, no tomado. Deja largo. Sí, y de repente, oye, es que me pitaban. Y yo, le abrí los ojos y, compa, póngase al tiro, está dormido. Ya van dos, tres verdes. Ay, cabrón. Oye, gracias, carnal. Así. Entonces yo comento esa anécdota. Y en eso pone un chavo, dice, yo me acuerdo que una vez venía yo caminando de ver una novia. Y él venía en la madrugada por esa zona ahí por la 21. Estaba bien feo en la madrugada. Sí, sí, sí. Y vi una bola de malandracos ahí. Y un chavio iba todo. Oye, el chavo me lo recordó. Dice, yo iba caminando. Dijo, y Charlie, era Charlie de Torrente, venía en un bochito y se paró. Y me dijo, ¿para dónde vas, compadre? ¿Qué andas haciendo? Este, no, pues vengo de casa menor. Dije, súbete. ¿Qué andas haciendo, güey? ¿Qué andas haciendo aquí? Sin conocerlo, Gil. Pero, güey, pero, digo. Y el chavo lo dijo. Y pum, flashback así de. Dije, sí es cierto. Sí. Dije, sí es cierto. Dije, súbete, carnal. Fuera de todo, güey. Y dijo, y él puso, tiró un rollo ahí en la página del grupo. Puso, nunca se me va a olvidar. Él me sacó y yo venía bien tenso porque ya los chavos me venían. Siguiendolo. Caminando. Y yo me paré en el bochito. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Se asustó él así como que, ¿quién eres? Chúbete, carnal. ¿Qué andas haciendo aquí? O sea, sin conocerlo. Wow. No me acordaba de esa anécdota. Entonces, este, sí, sí, sí tengo esa esencia. De ayudar. La neta. Claro, güey. Claro, claro, totalmente.